Conózcanse con Miguel Lago. Muy buenas noches, bienvenidos a este segundo programa de esta segunda temporada de Conózcanse, que he tenido a bien llamar Conózcanse Red Edition. ¿Por qué? Porque en la primera temporada llevaba un espectacular traje azul y en esta temporada he decidido llevarlo de rojo para que así no se nos mezclen los programas. Hoy tengo que hacer un arranque especial, os voy a pedir que me permitáis leer porque ha fallecido recientemente el filósofo Antonio Escootado y mi querido José Oribe, productor ejecutivo, tenía a tan grande filósofo como una luz que le guiaba y es él el que ha escrito unas palabras que ha puesto en mi boca que la verdad es que siento como mías pero que son de él. Entonces, por admiración a José y la admiración que José le profesaba a don Antonio, leo. Quiero aprovechar este comienzo de nuestro programa evidentemente para mandar un abrazo a su familia y dedicarle unas palabras a Antonio. Con su pérdida se nos va un intelectual de primer orden, un curioso empedernido, un estudiante eterno que nos ha regalado una obra escrita impresionante así como un montón de conferencias e intervenciones en debates. Antonio era conocimiento, como digo un estudiante incansable y también un hombre libre, de los que hay pocos, un aventurero, un experimentador. Ha tenido tiempo en su vida de escribir tratados filosóficos, el que probablemente sea el mayor trabajo de documentación y experimentación sobre drogas en lengua hispana y muchos otros como su última trilogía Los enemigos del comercio. Pero ojo, que también pasó por la cárcel e inauguró Amnesia, la famosa discoteca ibizenca y prácticamente puso a Ibiza en el mapa como destino turístico. Sin duda, un hombre excepcional. Te dedica mi amigo José las siguientes palabras, Antonio. Muchas gracias. Que la tierra te sea leve y lo dicho. Un abrazo enorme a los tuyos, a los que han quedado y a los que te recordarán siempre. Y siguiendo esta línea, hoy recibimos, yo creo que casi homenajeando al que fue nuestro primer programa, que recordáis donde recibíamos a un escritor, Juan Gómez Jurado y a un artista, Travis Burtz. Pues hoy lo hemos hecho al revés, porque hoy tenemos el artista, va a ser él y la escritora es ella. Así que hoy recibimos en primer lugar a Elizabeth Duval, escritora colaboradora de medios como Público y Contexto del recién premiado Gen Z, que ha ganado un Ondas, filósofa como don Antonio Escotado y estudiante en la Sorbona de París, con 21 años y ya tres libros publicados. Ahora cuatro. ¿Cuatro ya? Mañana cuatro. Ah, no me digas que mañana ya sale el cuarto. Mañana el cuarto, Madrid se va a la tumba. Ah, mira, pues ahora mismo vamos a hablar de eso. ¿Y a quién viene a conocer hoy? Pues hoy viene a conocer a Rodrigo Cuevas, que me encanta la definición, porque es músico cabaretero y él mismo se define como agitador folclórico, además de un magnífico comunicador. Y ya termino yo diciendo siempre, como es tradición en este programa, cuál es la relación que yo tengo con los invitados. Y hoy es de los programas que más me gusta liderar. ¿Por qué? Porque no conozco a ninguno de los dos. Los he conocido cuando han entrado por la puerta. Ahora bien, os puedo garantizar que en todos los días que llevo documentando este programa, me lo he pasado en grande, porque son tan distintos, pero tienen tantas cosas en común que yo creo que va a ser un placer presentarlos. Rodrigo, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Esta es Elizabeth, Elizabeth, Rodrigo. Buenas noches, igualmente. ¿Os conocéis? ¿No os conocéis? No, nunca. Bueno, yo te la yo sí. ¿Cómo? Bueno, pero no en persona. No, en persona no. Claro. Yo también había escuchado hablar de ti. ¿Habías o no? Sí. Ah, yo a ti te sigo por las redes. Sí. Claro, y puedes conocer a las personas de muchas formas, no hace falta conocerse en persona para conocer una parte de las personas. De hecho está este concepto de la desvirtualización, cuando de repente conoces a alguien que seguías por redes, si te lo encuentras, la idea real y dices, ¡ay! Te he desvirtualizado. ¿Ah, sí, eh? Sí, sí, sí. Has dejado de formar parte para mí del mundo puramente cibernético de Matrix y ahora existes. Desvirtualizar. Pero no os pone nervioso cuando de repente conoces a alguien a quien seguías en redes porque... y te lanzo otra. Cuando tú sigues a alguien en redes que además sabes que te sigue a ti y de repente coincidís. Y tienes una extraña sensación precisamente de eso, ¿no? De conocimiento, pero que es falsa. Es falsa totalmente, porque además es como... como cuando te echabas las cartas de pequeño que te decías, esto es... la primera era, esto es como eres, esto es como tú quieres ser, esto es lo que representas tú a los demás. ¿Cómo quieres que te vean los demás? Pues, claro, redes es, ¿cómo quieres que te vean los demás? Es la tercera carta. ¿Tú cómo crees que te vean los demás? Uy, pues hay de todo. Fíjate que uno de los comentarios que yo más he leído sobre ti eran comentarios sobre lo guapo. Ah, sí, eh? Bueno, hombre, es que... Me parece... ¿te extraño? Es verdad, es cierto, como muchos admiradores... De lo físico. Por lo atractivo, sí, por lo físico del deseo. Y a esta cosa del conocerse virtualmente o conocerse en persona, yo creo que se añade, y más ahora, después de la pandemia del COVID, que creo que no puedes realmente conocer a alguien hasta que hayas visto a esa persona en movimiento delante de ti, o existiendo delante de ti, haciendo cosas que vayan más allá de una llamada de Zoom, ¿no? Como que no es lo mismo. Total, total, porque a veces ves a personas en foto, estás harto de verlas en foto, y de repente las ves... Yo me pasa que las veo de perfil, y digo, ¿no te imaginaba ese perfil? Para nada. ¿No te pasa a ti? Bueno... ¿A mí me pasa? Puede ser que sí, puede ser que sí. Pero tú cuando conoces a alguien, ¿qué es lo primero en lo que te fijas? ¿A dónde te van los ojos? Uy, no sé, yo de arriba abajo, vamos. ¿Entero? ¿En escáner? Escáner. Sí. Yo he contado muchas veces, por ejemplo, que me fijo en los zapatos. ¿Ah, sí? Sí, yo me fijo mucho en los zapatos, porque creo que los zapatos dice mucho una persona. Bueno, a ti realmente hoy, que vienes con estos trucos maravillosos, lo tenemos muy cómodos, por si tienes que salir corriendo, eso sí. Pero entiendo que es pura tradición. Oye, yo corro con esto perfectamente, ¿eh? No me cabe la menor duda que lo he visto en videoclips. Lo he visto en videoclips. ¿Y tú, Elizabeth, qué es lo primero en lo que te fijas cuando te presentan a alguien? Yo estoy de acuerdo con esta cosa de observar la figura completa, o intentar observar la figura completa. Aunque creo que muchas veces, por una cuestión, yo no mido mucho, ¿no? Yo mido un metro sesenta y tres, con lo cual muchas veces lo que me puedo fijar es en la cara o en el torso. No te da. De aquí para arriba, porque no me da para otra cosa. Claro. Y cómo te presentas, como filósofa, escritora... Yo tiendo a presentarme solamente como escritora cuando me dejan presentarme. O sea, cuando no es en un medio de comunicación en el que de repente hacen toda una ristra de las distintas etiquetas que se te pueden atribuir, yo tiendo solamente a decir escritora. También porque la palabra filósofa tiene casi esta carga de aparente estatus, que luego es una mentira, ¿no? Porque qué estatus social concedemos a los filósofos, en qué consideración social tiene la mayoría de gente a escotado, qué respeto le tenía en su momento, ¿no? Pues realmente bastante poco. Realmente les importaba bastante poco, salvo a la minoría de gente que podía conocer su obra, ¿no? Pero les daba muy igual. Y sin embargo, parece que no puedes declararte filósofo porque para ser filósofo tienes que... Bueno, en la cabeza de mucha gente ser un señor de 70 años con una obra extensísima, con una túnica detrás, ¿no? Así que yo también, por respeto a esa convención, tiendo solamente a decir escritora, porque fundamentalmente es lo que hago, ¿no? Como escribo, pues escritora. Si hiciera otra cosa, serías otra cosa. O sea, que filosofas poco, entiendo. Poco tampoco. Yo no diría poco, ¿no? Es que uno de los gritos de este canal es ¡filosofa, filósofo! Siempre que vemos un filósofo le pedimos que filosofe. A lo mejor no te presentas como filósofa por miedo a tener que filosofar. No, desde luego que no. O sea, filosofarías sin problema. Me quedaría a gusto de filosofar. En cualquier momento, ¿no? Quizás no en cualquier momento, ¿no? Hay momentos de la noche en los que sí, pero yo digo muchas veces que quizá en las primeras cañas, en las primeras dos o tres dobles, no es el momento para que te pongas a hablar de Jair. Es verdad, es verdad. Pero quizás sí que hay un momento de la noche, ya mucho más tarde, dentro de la madrugada, en el que se reactiva. Yo, a partir del tercer cubata, filósofo. Ahí es cuando ya... La filosofía y la nocturnidad... Va muy de la mano, ¿verdad? Siempre tuvieron un... Sí. ¿Y tú cómo te presentas, Rodrigo? Yo la gente más brillante que conozco es gente a la que viste a altas horas de la noche. Pues mira... Y brillan en muchos sentidos. Pues te lo linko con otra cosa. Mi abuela decía que de noche no se conoce a nadie bueno. Todos los gatos son pardos, decía mi abuela. También. Pero decía eso, me decía, tú de noche no vas a conocer a tu esposa. Tú de noche no vas a conocer a un buen marido. Para filosofar también, ¿no? Hegel dice que la lechuza de la filosofía solamente levanta el vuelo cuando ya es tarde, cuando ya es de noche, cuando las cosas están casi ya difuntas. Mira, era esta mariz el que vive de noche. Le vamos a dar un abrazo que se tiene que estar despertando ahora. ¿Tú cómo te presentas, Rodrigo? Pues, bueno, depende. Si tengo que hacer una presentación como para un programa o para una entrevista o algo así, que entiendo que quieren como una etiqueta, pues digo lo de agitador folclórico, porque es una etiqueta así como resultona, que me define pero no me limita, y que, bueno, que digo, bueno, queda muy bien, ¿no? Como muy rimbombante. No dije nada, pero queda como, ah, bueno, agitador folclórico. Y si no, pues nada, digo músico. ¿Músico? Sí. Vale, vale, vale. Si no, así, si me encuentro a alguien, yo qué sé, en el avión, ay, ¿tú qué te dedicas? Pues yo soy músico, digo. Pues, tío, yo te recomiendo que digas hasta en un avión agitador folclórico. Pero vamos. A veces cuando dices que te dedicas a una profesión cultural o una profesión artística, uno de los enlaces mentales más fáciles es muerto de hambre. Sí. Y hay una versión de eso muy graciosa. Perdona, los filósofos también, ¿eh? Sí, 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 desde luego. No, perdona, los filósofos especialmente. Especialmente tanto de hambre. Pero el hijo de una amiga que tiene como seis años le dijo otro día, a ver, ella es escritora, tiene amigos de escritores, y pues una noche varios amigos de escritores se quedaban a dormir en la casa y tal, y al día siguiente le dice, ¿los escritores son los que no tienen casa para dormir? Bueno, a ver, es que los escritores, las escritoras, las pintoras y los pintores, eso es un caso aparte ya. Bueno, sobre todo poetas, ¿eh? No sé si la prosa igual no tanto, pero vamos, los que se dedican al verso y a la pintura... Bueno, tenemos un amigo en común. ¿Quién? Jaime Martínez. ¡Ay, ay, ay! Le amo. Jaime es fantástico. ¿Quién es? Le amo, el casturiano, premio nacional de poesía joven... Premio nacional de poesía... Muerto de hambre, entiendo por lo que estás diciendo. Sí, bastante, yo creo. Bueno, pero cuando te dan un premio nacional te dan dinero. Sí. Así que un poco menos. Pero se te acaba. Sí, se te acaba rápido. Porque no es mucho, ¿eh? No es como el premio Planeta de un millón de euros. Bueno, pero ellos son 20.000 eurinos, ¿eh? Que no está mal. Claro, pero comparado con el premio Planeta de un millón de euros... Ah, no, nada. Sí. Y tú como músico, tú como escritora, ¿os consideráis más artistas o artesanos? Eh... Fíjate, yo conozco a gente, poetas o escritores, que tienen una concepción muy artesanal de la creación o que lo ligan mucho a la cuestión de la artesanía, también porque es una cosa de disciplina, es una cosa de trabajo constante. Yo no me considero una persona tan disciplinada como para llamarme artesana, sobre el primer lugar, pero tampoco sé hasta qué punto la dicotomía entre lo artesano y lo artístico es una dicotomía real, ¿no? ¿Y en tu caso, Rodrigo? Pues mira, yo como trabajo todo el rato con el folclore y a mí me gusta mucho en el folclore que las señoras, sobre todo, siempre hablo de las mujeres, porque en general hay más mujeres que me hayan transmitido música tradicional que hombres, pues en general las mujeres tienen una concepción de artística como un poco prerrenacentista, ¿no? Que antes de que el artista se considerase a sí mismo como artista, entonces estoy ahí como en un intermedio entre lo artesano y lo artístico, porque me gusta mucho ser como esas señoras, entonces ellas no se consideran artistas para nada, aunque sean las mejores cantantes que hay en este país, las que cantan en su casa. Y entonces yo quiero ser como ellas, prefiero ser artesano. Claro, porque ellas tienen, efectivamente, esa... Que me has dejado pillado, efectivamente, es que ellas tienen esa artesanía porque son a lo mejor artistas sin pretenderlo. Sí, bueno, yo estudié en Historia de la Música que antes del... antes del... eso, que antes del Renacimiento, a partir del Renacimiento el artista empezó a considerarse a sí mismo artista, y empezó ahí como el ego del artista a crecer y eso, bueno, pues tiene sus cosas buenas y tiene sus cosas malas también. Sobre todo, creo que se me escucha, porque me han arreglado ahora en el micro, así que creo que se me escucha. Yo quiero pensar que ya antes también. Yo también lo quiero pensar, pero en relación con esta noción de... Sobre todo porque soltaste una chapa tan guay que sería una pena que se perdiese. Subtitulado, sí. Claro, no la entendía, además. Con el artista y esta noción del ego del artista, el momento en el que surge también la noción del artista como genio, el momento en el que el artista, según la filosofía, deja de estar haciendo una imitación simple, sino que los auténticos artistas son aquellos que están inspirados por los dioses y después son aquellos que poseen un genio particular. Y hay una frase de Paul Valéry que me gusta mucho que dice que precisamente la noción del genio artístico, de lo que da testimonio, es simplemente de nuestra incapacidad para pensar el hecho de la creación artística. ¿No crees que hemos devaluado la palabra genio por usarla demasiado alegremente? Yo creo sobre todo que es una palabra que ha estado históricamente cargada de prejuicios y de una definición excluyente de aquello a lo que definía. Sobre todo también porque pienso en los enlaces que puede haber entre la noción de genio y por ejemplo los términos del coeficiente intelectual y por ejemplo en Estados Unidos, la discriminación sistemática, población negra, donde se decía que eran más tontos porque los test de coeficiente intelectual que les daban, por un montón de movidas sociales, por un montón de movidas de cómo estaban construidos, aparentemente salían a escalas menores o salían con menores niveles de puntuación. Y también tanto la noción de genio como la noción de inteligencia han sido utilizadas históricamente como herramienta de exclusión y como herramienta de dominio y como herramienta de distinción social. Y por lo tanto no creo que hayamos devaluado que debiera volver a ser una noción aristocrática. Yo creo que en realidad puede ser una noción a veces bastante inútil e incluso un lastre. Pero tú por ejemplo ¿a quién le pondrías la etiqueta de genio sin duda? A mí no me gusta la etiqueta de genio así que no la utilizaría. ¿Ves? No la utilizarías. Luego, la genialidad está muy asociada a la precocidad y en eso tú has batido récords de precocidad. O sea, porque eres jovencísima mañana tu cuarto libro estudiar en la Sorbona bueno, es que tu currículum te precede y insisto, con una precocidad alucinante. ¿Eso te ha puesto las cosas más difíciles? No, desde luego que no. O sea, yo creo que quien se pusiera a decir que la precocidad le ha puesto las cosas más difíciles se estaría tirando un triple de una manera extraordinaria. Yo creo que la precocidad sobre todo cuando es como una precocidad reconocida o una precocidad que se valora de alguna manera a nivel social no por las cosas más difíciles sino todo lo contrario también porque estamos en una sociedad que aunque por parte de algunas generaciones se denigre a la gente más joven también hay una parte de la juventud que de forma histórica ha sido valorada como algo atractivo o como algo que se veía como positivo o como bueno e incluso como sexy. Con lo cual yo creo que puede ser puede ser un atractivo. Sí, pero en las relaciones por ejemplo sociales o personales un chaval joven una chavala joven que es tan lista madre mía yo que soy de los que se sentaba al fondo del autobús es que te reviento. Pero más que poner las cosas difíciles yo creo que sobre todo puede provocar por ejemplo soledad. Por ejemplo pero eso es difícil. Claro, claro, claro. Sí, eso desde luego yo el sentimiento que más identificaría con esta cuestión de la precocidad es el sentimiento de estar sola. No en la actualidad desde luego tengo la suerte de tener muchos padres muchos amigos con los cuales estoy muy contenta de estar entre ellos e incluso la precocidad yo creo que puede construirte toda una serie de prejuicios mentales o de lastres de estructuras preconcebidas que tú tienes que tienes en la cabeza un murmullo de no voy a relacionarme con esta gente porque no es tan inteligente como yo que luego es una soberana gilipollez o el medir a la gente según esos criterios o valorarla solamente según cuánto pueden contribuir mal intelectualmente en relación con estos temas muy concretos. así que yo estoy contenta ahora de estar desprejuiciada en relación con eso. En tu caso Rodrigo en la música yo es que como soy gallego y yo trabajé en un programa que tú tienes que conocer que era El Luar que es el programa de la autonómica gallega donde él fui varias veces me imagino fíjate la lanzaba porque estaba convencido de que sí porque es una parte importantísima de El Luar precisamente es el amor que tiene por el folclore y por la tradición en tu caso ¿cuándo te enamoras de esta pues eso del folclore de esta tradición de El Luar cuando me enamoro de El Luar de El Luar cuando llegas en cuanto llegas te vuelve loco pero en tu caso ¿ha sido precoz tu amor por por el folclore? por el folclore pues la verdad que no a ver sí que es verdad que lo primero que lo que hice yo con el dinero de la comunión y todos los ahorros así de cuando eres pequeño ¿cuántos años tienes Rodrigo? ¿ahora mismo? sí eso no se pregunta ¿por qué no se pregunta la edad? 22 mira un año más que tú dos chavales tengo ya aquí me cago en la leche no yo 36 36 perfecto nos vamos a la edad de la comunión entonces con esos primeros dineros con 9-10 añitos ya hace casi 30 años madre mía fíjate fíjate ahí 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 pues con esos primeros dineritos yo me compré una gaita qué bonito sí bueno no no es que a mí me gusta mucho ese instrumento por eso mira voy a mandar un beso a mi cuñada que es una gaitera excepcional sí sí pues sí a ver yo había empezado a tocar el piano es que no lo sé lo tengo un poco borroso no me acuerdo muy bien de las fechas si las pongo para adelante o para atrás pero sí que lo primero que hice fue comprarme una gaita en mi vida lo primero que me compré yo en mi vida fue una gaita pero nada toqué muy poco tiempo luego lo dejé vaya y porque no era realmente estar en una banda de gaitas no me no a ver no es algo tradicional una banda de gaitas eso es así no es tradicional tiene 30 años las bandas de gaitas 40 como mucho y la música que había relacionada con la tradición en aquella época pues tampoco me llamaba la atención eran grupos folk que eran como que tiraban mucho como de esta de esta etiqueta de los celta que yo no con la que estéticamente yo no me sentía para nada eh atraído y entonces nada yo seguí yo estaba estudiando piano seguí con el piano dejé la gaita y pasé un poco de todo aquello y de repente yo tuve una revelación eh ya de mayor con 22 años 21 años estudiando en en Barcelona yo estudiaba en Barcelona y tenía una profesora maravillosa que se llamaba Silvia Martínez que que bueno de esas profesoras que siempre que que hay gente maestros y maestras que te que bueno que te dan clics en la vida que te hacen escoger un camino u otro y te dicen jolín menos mal que me encontré contigo porque igual si no no lo hubiese cogido y esta persona me dijo ¿por qué no te vienes a un congreso de la sociedad ibérica de etnomusicología que sé yo que te están gustando mucho las asignaturas de etnomusicología te tengo que preguntar ¿qué es etnomusicología? etnomusicología bueno pues es como la parte de la musicología que estudia las las no las músicas tradicionales sino la lo que tiene que ver con la antropología ¿no? o sea la parte de la musicología que tiene que ver con la antropología pues sobre todo se estudia músicas populares pero puede ser pues desde el surgimiento del rock del pop o sea puede ser cualquier tipo de música popular que viene de de la creación colectiva ¿no? no las músicas consideradas cultas y entonces pues me invitó a ese congreso de la SIBE y me fui allí a Palma de Mallorca y por la noche nos llevaron a ver a unos paisanos de allí unos señores cantar música tradicional y de repente dije amigo esto sí me parece esto sí me tocaba ¿no? de repente dije claro esto sí que me recuerda a mí a lo que yo escuché alguna vez en algún bar en mi pueblo cuando era pequeño y de repente encontré la música la música vocal tradicional que es el 90% del repertorio tradicional es vocal lo que pasa es que cuando entró la gaita tanto en Asturias como en Galicia fue como bueno se la cogió como un emblema cuando se cogen cosas como símbolos pasó lo mismo la construcción digamos por parte de Fraga cuando era ministro de la España los símbolos de Spain is different para venderlo al turismo la fabricación de una idea de una imagen de lo que culturalmente tiene que significar España claro pero yo creo que pasó en todos los sitios en España pasó con el flamenco y con la copla y en Asturias y en Galicia pasó en los años 80 y 90 con la gaita o sea gaiteros había muy pocos comparados con todas las pandereteras que había o sea me estás diciendo que yo como gallego me estoy enterando ahora aquí en directo bueno es que la gaita es de antes de ayer no hombre no llevamos tocando la gaita desde Alfonso X no dije eso para nada para nada digo eso las bandas de gaitas son de antes de ayer eso sí te lo tengo que decir qué disgusto me estás dando qué disgusto me estás dando las bandas de gaitas son un invento marcializante de una copia de todo ese celtismo que vino de Escocia de Irlanda de coger y hacer como cosas impresionantes y esas cajas de alta tensión que no existían en Galicia asturiano envidioso cabrón no perdona lo mismo nos pasó en Asturias no pasa nada luego eso pasó a formar parte y ya está no pasa nada no lo odio este ensayo muy interesante del historiador Hobsbawm de la invención de la tradición precisamente que trata todos estos temas no solamente relacionado con la etnomusicología sino en general con como cosas que parece que han estado ahí toda la vida o que son tradiciones que se dice es como se ha hecho siempre realmente se construyen o se crean sobre todo como instrumentos de propaganda política después de guerras políticas o dentro de guerras culturales por una suerte de manejo del poder más suave y cosas que nos parecen muy antiguas nos parecen muy recientes y creo que uno de los ejemplos de los que la anotalmente son como las faldas escocesas el uso de las kilt como una gran cantidad de las que se utilizan no son invenciones realmente tradicionales sino invenciones que se hacen imitándose las unas a las otras de manera muy reciente y me venía una pregunta con esto que te quería hacer que es que yo creo que asistimos en el mundo artístico cultural literario en tiempos recientes precisamente en los últimos años yo creo a una suerte de revival o acercamiento desacomplejado o retomar elementos de tradiciones que parecía que ese retomar no estaba tan ahí hace apenas unos años porque lo que se llevaba era ser los más modernos del barrio intentar imitar lo que se hacía en otros sitios sobre todo cuando llega influencia en música o en arte de Estados Unidos cuando Estados Unidos adquiere cierta hegemonia cultural y me interesa saber cómo conoces tú tú esto si estás de acuerdo con esa suerte de ola que me parece muy interesante y por qué crees que se produce más allá de los casos de los acercamientos personales que cada uno pueda tener a la tradición es curioso y yo creo que no lo vamos a poder ver completo el fenómeno hasta que no lo veamos con una perspectiva un poco histórica como pasa con el folk de los 90 que hasta que hasta que no lo ves con un poco de perspectiva no te das cuenta de lo que está pasando pero sin duda lo que a mí me gusta es que es un fenómeno muy diverso eso me interesa porque si no fuese diverso diría no cuidado porque volvemos a repetir los mismos errores que en el pasado que de repente convertimos la tradición pues bueno en algo en una imaginería que tenemos nosotros y la y la y la convertimos en eso y creo que eso está bien porque eso pasa siempre cuando uno hace un proceso artístico siempre está creando su su mundo imaginario su ecosistema mental y pero está bien pero está bien que pase pero que haya que haya variedad ¿no? que no sea una cosa uniforme como pudo pasar con la sección femenina como pudo pasar con bueno lo que decías tú de los skills ¿cómo se llama? los skills los skills los skills los skills creo que es la palabra que buscabas pasan los skills son homogéneos no creo bueno habrá cada vez su padre y su madre en España hay mucha gente que piensa que el traje tradicional es rojo o sea ¿qué pasa? ¿que la gente antes iba solo vestida de rojo? hombre no eso fue una cosa política yo esta mañana he visto un videoclip de una muñeira por ejemplo que se ha llegado o sea tú tocas muchísimos palos en todo el folclore tradicional no te arrogas a uno solo no bueno ninguna señora lo hizo en su vida no lo sé yo estoy aquí para que me expliques y para aprender de ti claro pues dentro del folclore bueno el folclore es muy localista porque antes se viajaba mucho pero muy lento pero que es folclore del norte ¿el qué? yo te pregunto desde la más absoluta de ignorancia muchas veces porque lo soy y no tengo ni idea de lo que estoy hablando y otras veces porque me hago el interesado sobre un tema entonces pregunto desde la pose de ignorante en este caso la ignorancia es real o sea porque claro yo pienso en el folclore y veo de espeña perros para abajo y me sale copla y cantejondo y de la comunidad de la comunidad de la comunidad para arriba me va la cabeza pues eso a Asturias a Galicia a la Muñeira a la Pandereta a la Gaita bueno es que es muy complejo porque a ver la copla no es de espeña perros para abajo la copla es una cosa española surgió en toda España se practicó en toda España y luego se cogió como a partir del franquismo lo cogió como la canción española se convirtió en la canción española pero la copla la copla mira lo dice muy bien el lauren postigo en un programa de cantares en el que entrevista a Concha Piquer y él lo presenta diciendo por el río de la guerra en una orilla cantaba ojos verdes Miguel de Molina mientras en la otra orilla lo cantaba Concha Piquer la copla y las músicas populares son de las pocas cosas que compartimos toda la sociedad todos los estratos sociales y todas las ideologías entonces la copla es una cosa que ya se dio con la radio entonces fue una cosa ya más masiva no es tiene un pozo folclórico pero no es folclore te entiendo ¿no? te entiendo tú eres un estudioso del folclore bueno a mí me gusta sí te voy a pedir que además nos vas a cantar un tema y te pido también que me cuentes tu outfit mi outfit bueno pues mira pues esto es gallego te voy a decir eso es gallego claro yo vengo aquí hablo parece que hablo desde una ortodoxia del folclore cuando yo soy cero ortodoxo o sea tú eres un agitador lo hemos dicho antes pues mira esta montera es una montera a mí me gusta cuando voy viajando pues me voy comprando indumentaria tradicional soy un amante de la indumentaria tradicional y de la artesanía tradicional me encanta y entonces pues mira pues esto es una camisa gallega con un dengue hecho de hilo en vez de de paño que es lo tradicional este pantalón no tiene nada de tradicional son unas madreñas semi tradicionales porque la madreña lo que tiene la tradición es que cuando siempre es útil tienen como un componente de utilidad cuando deja de ser útil suele desaparecer entonces la madreña esta madreña está modificada no es tradicional porque sigue siendo útil esta es una madreña que te puede utilizar cualquier persona en Asturias la madreña es asturiana sí bueno las hay en más sitios en León para que servía con la su utilidad pues mira una madreña sirve para yo vamos yo caso madreñas tú estás en tu casa no tú estás en tu casa sí en zapatillas esto lo tienes afuera me encanta además que las zapatillas sean de abuelo claro por eso te digo que esta zapatilla esta madreña es moderna porque ya se utiliza con zapatilla de suela de goma ah amigo antiguamente se utilizaba con zapatilla de fieltro entera con el escarpín y entonces tú pues estás en tu casa y tienes que salir afuera por leña o al huerto o a no sé qué o a por huevos o a cerrar las gallinas pues sales y te pones esto en vez de andar calzándote la bota descalzándote la bota no sé qué y luego lo vuelves a dejar en la puerta de casa no manchas la casa es un poco la utilidad yo a veces cuando se va a tirar la basura que no me cierro los zapatos sino que simplemente son las crocs de Asturias las crocs de antes necesitas unas madreñas sí bueno para ir a sacar la basura yo la última vez que vi unas ya son las vi no quiero mentir no recuerdo en casa de quién pero como objeto decorativo bueno hay gente muy hortera hay gente muy hortera bueno pues nos vas a cantar un tema ¿queréis que os cante un tema? por favor Elizabeth ¿te molesta que cante? no os voy a tocar una le he escuchado cantar antes un momentito en la prueba de sonido ¿qué nos vas a interpretar? a ver pues os voy a cantar una jota de de del pueblo de de la zona del pueblo de mi abuela de Casares de Arbas de León del norte de León la pandereta yo soy tan ignorante que oigo jota y me voy a Zaragoza ya bueno es que fíjate con unos amigos que son que son de Zaragoza los dos pero viven los dos en París y a veces cuando cuando hemos salido ha ido momentos en los que había música electrónica de fondo había tecno de fondo y entonces tenemos la broma constante de que se pusieran a bailar y decir tecno jota y bailaban jotas claro si es que pega total si pega total con el ritmo si 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 pues si pues la jota la hay en todos los lados la hay en Galicia la hay en Asturias no lo sabía no sabías que había jota en Galicia no madre se baila tanto como la muñeira es que mira desconocemos tanto nuestro patrimonio pues mira esta es la conclusión a la que voy a llegar y conocemos tanto y no me importa pasar vergüenza delante de toda España y decir lo que lo desconozco porque así aprendo la vergüenza la comparte toda España comparte esta vergüenza si 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 España debería compartir esta vergüenza no saben nada de su folclore saben más del patrimonio inmaterial estadounidense que del patrimonio inmaterial español y eso es es que es de pateta de cateta somos muy catetas pues venga y hay a las tonadas viejas y hay a las tonadas viejas que vieja me voy volviendo ay porque yo las de ahora de ahora no las entiendo tengo yo un primo primero tengo yo un primo primero primero y otro segundo segundo y otro tercero tercero la sal del mundo despedida y no partida despedida y no partida tuve anoche con mi amante despedida y no partida que el amor nunca se parte despedida y no partida gracias sabes que siempre que he visto pues en Galicia pues en el bar o bueno en otras ocasiones en directo pandereteiras estuve pasando unos días hace un año en un pueblito perdido de Cantabria y estaban ahí en fiestas y también tenían tenían pandereteras en este caso siempre me transmiten felicidad y alegría bueno pues hay mucha hay mucha melancolía también pues yo fíjate yo veo a señoras mayores en lugar por ejemplo ponen allí lo que más me gusta en lugar es que traen pandereteras que son de una asociación de amas de casa de Culleredo e insisto siempre me transmite que son muy felices cantando eso es algo característico de estas agrupaciones o del folclore mira hay una copla tradicional que dice no pienses que porque canto tengo el corazón alegre hago lo que el pajarillo que si no canta se muere es muy bonita es muy bonita además claro tiene esta esta cosa la que acabas de cantar de el tropo de la despedida del amante la repetición de la despedida del amante que me recuerda ya en términos literarios a primeros tipos de poesía que se dan en España todas las cosas que hablaban antes en las castas o las cantigas de amigo claro bueno yo creo que en toda la poesía popular se utiliza y hay mucha filosofía en toda la poesía popular o sea hay cosas más ligeras y más chorras y más humorísticas y con más retranca y más bueno lo chorra y con retranca también puede ser filosófico me gustaría a mí un día un filósofo que hiciera gracia eso puede pasar pero tienes que meterte un poco en la lengua dialectal de los filósofos pero hay momentos en los que los filósofos pueden ser muy graciosos sobre todo yo creo en los greatest hits de los filósofos está cuando se meten los unos con los otros porque a veces pueden tener un gran arte insultando la batalla de gallos en general sí, sí, sí casi cosas que veo hongora pero en terreno filosófico y hay efectivamente que se han detestado Hegel Schopenhauer es un detestarse famoso conocido con insultos también este término que hay en Twitter de la pseudo mención cuando tú haces referencia a alguien pero veladamente y sin decir su nombre es una cosa que también se ha cultivado desde la filosofía eso es de cobardes me encanta y quién a ver qué podemos seguir ahora que esté ahora friccionando poco de salseo no hay que hablar de mundos de los cuales se espartícipe oh muy bien esto es para hacer un sálvame filósofos muy bien muy elegante yo he propuesto en muchas ocasiones el sálvame literatura que vayan pero eso ya lo hacía Sánchez Dragó ya juntaba a Raval Borracho a Sabater también borrachos yo creo que ahí estaban borrachos todos estaban borrachos todos que era muchísimo más divertido los escritores ahora siguen emborrachándose lo que pasa es que ya no hay gente que lo grabe eso es verdad ya no se atreven a salir porque bueno tiene más consecuencias ¿no? tú has hecho teatro sí yo una yo estuve como hacía coordinaba un poco el guión de una obra de teatro y la recopilación de textos y el trabajo con los textos que se llama El cuerpo se hace nombre que dirigía Consuelo Trujillo y yo hacía ese trabajo de textos junto con Ana Rosetti primero y luego me ocupé yo en solitario después y también interpretación dentro de la obra de teatro e incluso danza contemporánea dentro de la obra de teatro entonces los tres hemos pisado escenario sí ¿te ha gustado lo suficiente para seguir encima o no? yo me he desnudado prácticamente sobre el escenario ¿sí? sí ¿y cómo te has sentido? bueno no me he desnudado integralmente en el escenario ¿en sentido literal y en sentido figurado? más sí más literal que figurado iba a decir más literal que figurado iba a decir más literal que figurado sí yo también me desnudé más literal que figurado compartimos el haber estado desnudo sobre un escenario muy bien yo últimamente estoy enseñando cacho también incluso más de uno sí 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 vamos a ver una cosa mira lo que Google quiere saber de vosotros a ver esta es una sección que me gusta mucho ¿cómo es esto? pues esto es que nosotros escribimos vuestro nombre vemos el autocompletar ah bueno y vemos también cuáles son las búsquedas más frecuentes al hablar de vosotros autocompletar siempre sale pareja Rodrigo Cuevas sale conciertos ajá por supuesto que bueno esta pregunta me imagino la respuesta pero confinamiento y pandemia ¿cuánto lo has echado de menos? ¿los conciertos? sí está mal decirlo igual pero poco vale pues entonces no es la respuesta que había imaginado voy a reconocerlo me esperaba una cosa más mucho porque el público la gente eh hombre yo suponía que iba a volver o sea ya sí que es verdad que cuando tenía el primer concierto que fueron como tres meses sin conciertos el primer concierto estuve en junio el día de San Juan y y sí que es verdad que subí al escenario como guau estaba como nervioso de no sé si me voy a saber las canciones o sea estaba como raro y tenía ganas pero sí que es verdad que yo es que yo no hay cosa que más me guste en mi vida que estar en mi casa y y entonces claro estuve dos meses como Dios como Dios como Dios en casa en casa todo el día o sea es que no hay cosa que más me guste yo cojo vacaciones para quedarme en casa mira yo lo pasé muy mal pero te reconozco que ahora dicen sexta ola digo un confinamiento de un besito así de quince días eso es de que ya te meten en casa claro porque yo vacaciones como buen autónomo no cojo pero que de repente te encierren pues mira vuelvo a beber os tengo mayor problema sale pareja efectivamente sale pareja sale pareja sale Inverfest ah mira sí tú que prefieres festivales o conciertos individuales bueno es que hay festivales que son conciertos individuales en el Inverfest por ejemplo son conciertos individuales me gustan más conciertos individuales que digamos festivales de tú 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 como público y como artista tú otra cosa que sale tu top five en Spotify así Beleno Amif sí la magia de tu melena sí el día que nací yo sí es el día que nací yo el día que nací yo esa el día que nací yo el día que bonita es esa canción ¿verdad? sí Siringüelo como la cantaba Imperio Argentina cosiendo bordando en aquella ventana hay cosa más poética que esa canción el día que nací yo qué planeta reinaría por donde quiera que voy pero no me la recites yo pensé que te ibas a arrancar un poco no hombre no no me pagáis tanto no nada no cobro yo vas a cobrar tú y ronda de robledo de Sanabria sí es que claro yo veo aquí la magia de tu melena el día que nací yo y de repente otra vez la tradición no entiendo ronda de robledo de Sanabria que no la he escuchado pero igual pues tienes que escucharla es muy bonita es una ronda de un pueblo de Sanabria de Zamora y las rondas son una de las mayores expresiones poéticas y líricas de la bueno de la lírica española y se tienen ahí muriendo y la gente mandándose por 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 tindes frases sin vocales donde esté una tuna no hace falta una tuna donde esté una buena una buena ronda de una persona cantando debajo de un balcón expresar el amor con una canción es que me está encantando esto que estás diciendo porque es verdad que se está perdiendo el cortejo hombre que se está perdiendo está perdido ¿sí? sí ¿tú has enamorado mucho cantando? bueno lo que puedo sí sí, sí o sea ¿tú para enamorar cantas? ¿Rondas? sí claro y cantar qué bonito ¿te han cantado alguna vez de Elizabeth? me han dedicado a cantarme sí 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 además me gusta mucho como verbo esa noción de que de que te canten es muy bonito de forma como en un sentido muy amplio que te canten que es que convertir el verbo cantar en reflexivo en encantar oh cántame me dijiste cántame cántame por el camino de hecho de hecho está tu disco manual del cortejo y verdicio que tengo aquí anotado que te confunden con que eres de ahí por tu canción sí bueno no es mi canción ni siquiera es una canción de principios de siglo de Marcos del Torniello que era un escritor asturiano y y que yo hice una versión simplemente ¿hacéis mucha búsqueda? es que por ejemplo mencionas una canción de principio de siglo disfrutas la búsqueda el descubrimiento lo que más sí hombre claro porque yo creo que el el folclorista tiene mucho esa labor de antropología de decir ay que encontré una canción que me cantó una canción una señora que nunca había escuchado en ningún lado que preciosa es porque bueno en el folclore hay muchísimas canciones es que hay muchísimas infinidad pero pero cuando encuentras una verdaderamente brillante pues es como si encontrases un hueso de de un neandertal supongo ¿consideras que está abandonado por las instituciones la tradición folclórica? sí pero no me preocupa o sea yo creo que el folclore tiene que estar el folclore es algo doméstico y doméstico y y y comunitario nadie tiene que meter mano ahí es algo libre y es mejor así evidentemente hay que dar facilidades como a todas las como a todas las artes ¿no? pero pero yo yo es que no me canso de decirlo que lo importante no es que estemos nosotros cantando en el escenario yo yo no hago folclore en un escenario yo yo me aprovecho del folclore para hacer una cosa mía y trabajar y hacer una expresión artística pero yo me estoy es una cosa totalmente extractiva la que yo hago no es folclore lo interesante del folclore es que se siga cantando en las casas y eso es como va a ir como van a hacer las instituciones van a ir a tu casa oye cántale folclore a tus hijos ya te entiendo pero pero protegerlo de alguna manera financiar asociaciones para poder para que por ejemplo tú pudieras tener una escuela en la que enseñar folclore a los niños o aprobar la cooficialidad del asturiano por ejemplo aprobar la cooficialidad del asturiano sí no sí hombre igual se pueden hacer muchas más cosas es verdad me estoy poniendo yo radicala pero pero sí o sea el objetivo tiene que ser que la gente cante en sus casas cante en las plazas cante para enamorar cante para para festejar cante para bailar y que se baile que se que se viva el folclore porque es una expresión colectiva que genera mucha empasta mucho a la sociedad es lo contrario de las redes sociales yo yo creo que el folclore o sea la cultura popular es un poco nuestra salvación es el lo que de lo que va tu libro que solamente me leí el argumento ¿no? de que los de las casas ocupas enfrentadas se enamoran seguro pues que fue bailando una jota o algo así tuvo que ser no lo leí todavía pero vamos no me cabe la mejor duda ¿dónde se pueden unir esas dos personas? a través de la cultura popular bueno se enamoran por Grindr o sea vaya todo lo contrario no se enamoran por Grindr se conocen por Grindr luego ya se enamoran bueno hablando de antropología de hecho hablan sobre esta cuestión ¿no? de cómo cuando las poblaciones hacían por ejemplo los ritos para convocar la lluvia o las danzas de la lluvia no era porque creyeran que realmente era esa misma danza lo que iba a convocar que de repente fuera a llover como hay una creencia muy extendida de que realmente se pensaban la gente se piensa que creen que se va a convocar la lluvia con la danza en sí misma pero tiene una función mucho más de se percibe que va a llover y se hace una función puramente ritualística no hay necesariamente una creencia animista de que eso va a convocar a la lluvia sino se hacía incluso por el placer de esa danza de celebrar en sí misma de estar celebrando que va a llover bueno en España hay muchísimas cantos para convocar la lluvia y son preciosos y cantantes ¿eh? Elizabeth en tu caso lo primero que sale First Dates ¿ah sí? es que estuvo en First Dates ay no sabía que habías estado en First Dates fue una maniobra de de publicidad que luego no salió también como podía haber salido porque yo sacaba el libro yo sacaba Reina pero cuando saqué Reina que lo saqué el 11 de marzo de 2020 al día siguiente cerraron todas las librerías del país con lo cual la maniobra de salir en First Dates para hacer promoción un poco a lo que vengo a hablar de mi libro ¿pero te enamoraste por lo menos? ¿tampoco? ¿con quién te pusieron? es que yo sabía que esto te iba a volver loco Rodrigo yo sabía que esto te iba a volver loco no con una con una chica muy maja pero no me no me enamoré yo cuando yo cuando fui además me estaba enamorando por otro lado tú fuiste a lo de tu libro sí te recibió Sobera tomaste el cóctel ahí en la barra te sentaste ¿quién pagó? puede creo que fue a la media ¿hicisteis lo de mitad a mitad que es ya cuando ves que la cosa ya no va a ningún sitio? yo creo que hicimos lo de mitad a mitad me encantó lo de ya me estaba yo enamorando por otra parte ahora es cierto otra cosa que sale Twitter eres muy activa y beligerante no vehemente más bien no moviditas moviditas acabaremos encontrando la palabra Rodrigo a la paz a la paz y al amor entre los pueblos y la gente pero no en Twitter hija eso lo vas a conseguir sí yo mi postura siempre es perdón a los señor porque no saben lo que hacen no perdón yo te sigo y siempre me parece o sea nunca te pones en un plan beligerante no 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 siempre conciliadora didáctica qué bonito es que me dices pero conciliadora o sea claro y les dices oye hijo mira sé más que tú de esto y por esto por esto por esto punto y te lo explico claro yo ya acto por el camino del medio encima te te pierdes el tiempo en ello sí quedo muchísimo más de lo que más de lo que debería me a a mi amigo de García Marino una vez en Twitter de broma le le dije que le iba a dar una paliza o que lo iba a matar y después le decía te quiero le quiero mucho y después de hacer eso Twitter como alguien lo reportó o el algoritmo de Twitter lo captó y Twitter me bloqueó la cuenta me suspendió la cuenta por amenazas de muerte eso me pasó a mí también a mi amigo Rodrigo y tuve que ponerme en contacto con Twitter para que me la devolvieran pero me pasé un mes en Twitter que fue el mes en el que hice la gira de después de lo trans que yo creo joe un mes que me lo pasé relajada como si me hubiera tomado la cepam así a saco a mí me pasó por una amenaza a Dani Mateo pero real no como era amigo mío no sé qué tonterías cruzamos tres tweets y la que había diciendo voy a ir a donde estás y te arranco la cabeza o no sé qué claro y me suspendieron la cuenta es lo típico no sé con tus amigos no les amenazas y luego les dices que los amas sí claro y entonces tuvo que salir Dani Mateo a decir en su cuenta que me habían suspendido la mía por amenazarlo pero que bueno primero el cabrón empezó diciendo que sí que estaba bien sabido que se sentía amenazado y que iba a tomar medidas judiciales cuando la cosa empezó a ir a más ya recogió cable y dijo lo que había pasado ahí yo tengo dos tarjetas aquí para ir terminando que es el momento incómodo de la entrevista porque esto está yendo demasiado demasiado bien sí que es el elefante en la habitación que para hecho para que se vea hemos puesto un elefante en la habitación que son esos temas que siempre están presentes pero que según sea el entrevistado da como cosa planteárselos o no y uno de ellos es el género porque yo sé que te has agarrado Elizabeth porque me he documentado algún rebote pero tengo una frase tuya que me gustaría filosofar dices una cosa es la identidad de género que es propia personal intransferible y otra cosa es el género como sistema racional va a ser como en los exámenes desarrolle justificame tu respuesta justificame tu respuesta esto ni siquiera es algo que inventé yo no sé si utilice realmente el término racional o si es una transcripción del periodista en ese momento pero la cuestión de distinguir en cuanto al género entre el género como estructura o el género como sistema y el género como identidad o la identidad de cada persona es algo que en teoría feminista lleva haciéndose desde hace bastante tiempo y ni siquiera por parte de gente en algunos casos que sea particularmente amable con las personas trans o con el colectivo LGTB en general es decir el considerar que hay tal cosa como toda una serie de comportamientos gestos maneras de ocupar el espacio roles sociales guiones que la gente tiene o se propone como norma que debería seguir y se inculca en las cabezas de la gente que tienen que seguir que eso existe como estructura que eso existe como sistema social como toda una serie de maneras en las que nos relacionamos entre otras personas y que luego de esa estructura interiorizamos y convertimos en nuestras y construimos una imagen de nosotros mismos y una identidad a la que también nos agarramos fuertemente esta separación entre lo que funciona como estructura social y como dinámicas de la cual también participa la identidad y la identidad es algo que se ha hecho en la teoría desde hace mucho tiempo porque tú tienes que analizar las cosas intentando ver cuáles son los matices entre cómo algo funciona como relación social o dentro de esa relación social y cómo algo funciona en tanto que una persona concreta individual se relaciona con eso y desarrolla una identidad que poco puede tener que ver con la persona podemos decir hay roles en sociedad que son asignados a las mujeres y sin embargo aunque digamos eso probablemente si hablamos con distintas mujeres la definición muy concreta de esas personas de lo que para ellas es ser mujer o porque ellas consideran que son mujeres va a variar todo el tiempo o va a ser todo el tiempo variable y no se va a corresponder necesariamente con lo que impliquen esos roles sociales ni esas normas ni lo que les ha sido impuesto y yo creo que más o menos va por ahí también yo diría no es tanto yo creo que Rebote no me ha agarrado tanto como lo que he dicho recientemente de que ahora que saco la novela que no tiene tanto que ver con el género aunque creo que es difícil decir cosas que no tengan que ver con cuestiones que sean relacionadas con el género he dicho que quiero jubilarme un poco de la temática trans pero el género no se reduce a la temática trans pensar sobre el género de forma más general es una cosa mucho más amplia que lo trans o lo LGTBI así que del género se puede hablar podemos hablar de ello pensar que una mujer transáfica es autoginéfila pero que un hombre trans no es autoandrófilo es misoginia de manual además de evidentemente transfobia no he entendido nada de lo que he leído pero este tweet tuvo un éxito pero eso ¿eso de quién fue? ¿eso de quién fue? fue un tweet tuvo un éxito porque nadie entendía porque nadie entendía lo que decía pero si si lo entiendo y de hecho parte de un de un concepto históricamente bastante bastante problemático digamos en una parte en la última parte del siglo XX para hablar de personas trans y se hacen distintas divisiones no tanto desde ciencias sociales sino muchas veces desde teorías que parten de prejuicios o que parten de visiones muy sesgadas de la realidad para intentar explicar los fenómenos de lo trans como si fueran enfermedades o como si fueran enajenaciones mentales dentro de eso una de las definiciones que se hace es decir que por ejemplo aquellas mujeres trans que se sentirían atraídas por mujeres participan de algo que se llama la autoginefilia viene de auto a uno mismo ginos mujer filia pues la la atracción de algún tipo como que esa atracción partiría del mismo prejuicio que se tiene de que el hombre que se traviste una vez se traviste se excita o tiene algún tipo de elección con ese ejercicio de travestirse por su imagen en el espejo que lo que le excita es una especie de disfraz de sí mismo de lo que es ser mujer y que sería eso lo que se ejercita y son teorías que no tienen un correlato con la realidad o que están desestimadas tanto por ciencias naturales como por ciencia social y que sin embargo desde una parte del odio a las personas trans se siguen utilizando para decir en realidad las mujeres trans que están atraídas por otras mujeres están haciendo parte de un ejercicio perverso de sentirse excitadas por la imagen de ellas mismas como mujer y eso es a lo que se reduce mientras que Sáfrica por ejemplo simplemente quiere decir mujeres que tienen relaciones con otras mujeres y dentro de eso autoandrófilo es una cosa que yo no había escuchado antes pero que es equivalente a la autoginefilia o sería equivalente a la autoginefilia solamente que en lugar de la excitación al verse como como una mujer se le da excitación al verse como un hombre ¿no hay un exceso de teoría en todas estas? no, yo creo que hay un exceso de gilipolleces que es una cosa distinta pues mira perfecto perfecto porque yo no me veía en condiciones de su autoridad para decirlo pero yo si veo que hay una guerra actual entre feminismo lo trans lo puro lo jurídico lo genital yo creo que no es cierto que hay una guerra actual entre el feminismo y lo trans pues como espectador te reconozco también porque la sensación que se transmite es de excesiva beligerancia pero y también te digo y excesiva colocación de etiquetas pero como como no va a transmitirse en buena parte esa sensación si por ejemplo cuando desde canales de televisión se han hecho debates para hablar de la ley trans lo que se ha colocado han sido dos mujeres trans para hablar contra dos feministas que quizá consideran que ellas dos son enajenadas mentales mientras que se ha invisibilizado que para mí una mayoría del feminismo no está en esos posicionamientos o no está en posicionamientos que consideren las personas trans como enfermas mentales o que considere que haya ningún tipo de posición de beligerancia como no se va a creer también que es todo el feminismo el que sería trans o transexcluyente si cuando los medios se informan de convocatorias de manifestaciones que son convocatorias trans por parte de grupos feministas dicen que es el movimiento feminista quien las convoca y por qué dicen eso porque la asociación que lo hace se ha denominado a sí misma confluencia movimiento feminista para que cuando hablan de ella parezca que al hablar de la parte están hablando del todo yo creo que es cierto que el debate ha tomado una beligerancia tremenda pero es que ha llegado un momento en el que yo cada vez que aparezco el otro día en buenismo bien ni siquiera a veces hablando sobre lo trans recibo una cantidad de violencia una cantidad de mensajes en redes sociales sobre todo particularmente en twitter porque es una cosa que en youtube no se da en ninguna manera no se da en el estercolero se da en el estercolero que es twitter y sobre todo porque twitter también favorece la cultura del zasca la cultura del ataque la cultura de la agresividad y no permite ningún tipo de debate yo una actitud que siempre lo digo y la repito mucho e insisto en ella que me pareció muy buena en cambio es la de la de una filósofa que ha tenido posicionamientos en contra de la ley trans con un libro de la cual yo discuto dentro después de lo trans que es Luisa Posada Cubisa porque Luisa Posada Cubisa que es profesora en la Universidad Complutense creo puso un tweet en el que decía mencionándome me he leído después de lo trans me parece que tus críticas a mi libro me hacen repensar y a veces son muy atinadas desde la absoluta discrepancia a mi enhorabuena y eso me parece una actitud muy noble desde luego desde la diferencia más absoluta que tenemos pero me parece una actitud muy positiva y que contrasta con lo que realmente se vive hace muy poco en uno de esos momentos en los que de repente hay ese momento del acoso o ese momento de la turba que se pone a lanzar mensajes hubo una lo leí por ahí hubo una de ese mismo grupo que les dijo a otras cuantas me parece que lo que estáis haciendo es acoso porque no estáis criticando lo que está diciendo os estáis metiendo con ella por cuestiones físicas o por cuestiones que tengan que ver con nada y no deberíamos rebajarnos a esto y una de las respuestas que esa gente que yo a veces incluso prefiero no llamar feminista sino reacción trans excluyente fue decir si dices esto es que no estás con nosotras no eres feminista si denuncias que esto es acoso porque es meterse simplemente con el físico de otra persona no eres feminista eres una traidora ya te saco de mi grupo de mi equipo en fin y en tu caso sí pero bueno siempre es como estamos dando el foco como exacto a lo más escandaloso siempre y es muy minoritario y es un defecto de la actualidad de la yo creo que por culpa de las redes sociales bueno y como no va a suceder si también de repente medios de comunicación a alguien que no tiene ninguna relevancia en el discurso social cogen y a una mujer que gritó la culpa es del judío van y le dedican una entrevista y hacen propaganda diciendo admiradora de Hitler si damos el foco a gente que no tiene ningún criterio que vamos que es cualquier persona que no tiene ninguna relevancia y que acaba teniéndola y que en este caso concreto por ejemplo en este que citas que además es dañina porque convierte es una manera sencillo de verlo esta la del odio al judío es una muchacha que convierte a la sociedad en un lugar peor claro así de sencillo a mi me tristece mucho muchísimo pero bueno ha triunfado le han dado una beca en Alemania a un partido nazi fíjate si es buena nazi que le han dado una beca nazi mira fíjate hombre claro para que vea ahí está España la fuga de cerebros me cago en la leche en tu caso pues puente de plata así que sí en tu caso el elefante es lo rural a ti a qué te suena eso es mucho más fácil que el de ella pero a ti a qué te suena a qué te suena lo de la España vaciada por ejemplo bueno yo creo que la mayoría de la gente de las zonas rurales no se siente muy identificada hombre siempre hay que poner etiquetas estamos ¿tú crees que hay desprecio a lo rural? hombre sí hay desprecio a lo rural y hay desprecio a lo periférico y hay desprecio y bueno lo mismo que estamos que estamos hablando hay como una digamos hay un nacionalismo español centralista madricéntrico que que bueno todo lo que lo que lo que no sea castellano no castellano porque es que ni siquiera es castellano es es un concepto ya es una identidad española que no es castellano ¿hay algo más paleto que querer vivir en el centro de una gran ciudad? pues pocas cosas la verdad vivir en sí vivir en Majadahonda es más paleto vivir en un chale vivir en un chale para mí es lo más paleto que hay en este mundo y mira ¿cuál es para ti? ¿dónde vives ahora? yo en Piloña en en Asturias y ahora ya dice yo en el centro de Madrid no yo vivo en París en el 20 que es uno de los barrios que está al norte este de París en el borde con la periferia bien me gusta esa zona es una zona que está muy bien es que te lo estoy diciendo en serio yo paso todas las navidades en París a ver si vas a venir tú ahora aquí a hacerte de más conmigo ¿dónde te hospedas? que llevo que llevo pues tengo bueno es que no lo puedo contar pero tengo una cosita y ahí porque yo estoy casado con una francesa entonces ella es de Lyon esto lo he contado muchas veces tampoco os voy a aburrir ahora ella es de Lyon pero en Lyon está toda su familia entonces yo prefiero ir a París y llegamos al final que no recuerdo ah bueno mira sí les voy a hacer voy a hacer esta voy a hacer sí el bloque me está aquí está aquí está aquí está no pero antes de ese voy a hacer cinco minutos si eso es más que me apetece que estas son preguntas rápidas son preguntas rápidas para una colaboración en un libro o en un disco ¿vale? lo haríais antes con Pedro Sánchez o con Isabel Díaz Ayuso uff yo yo lo tengo más claro yo lo tengo más claro yo creo que con Pedro Sánchez porque es que Díaz Ayuso un disco es muy largo pero yo creo que ¿cómo se llama esta especie de canto de los vascos sobre todo un irrinchi un irrinchi yo creo que Isabel Díaz Ayuso tiene que tener a lo mejor una capacidad para el irrinchi destacable ¿quién ganaría una pelea a puñetazos? ¿Ayuso o Almeida? a mí me gusta pensar que Ayuso a mí también yo creo que Ayuso totalmente que de repente se convierte en Chucky el muñeco diabólico ¿a quién habéis mentido más? ¿a vuestras parejas o a vuestros jefes? a mis jefes evidentemente de aquí a la China esta pregunta define mucho a una persona os pido que penséis la respuesta ¿en la ducha os enjabonáis de arriba a abajo o de abajo a arriba? primero el pelo porque para que el champú actúe y luego el resto del cuerpo yo lo mismo son gente de bien de abajo a arriba como más pierdes todo el jabón las gastas más fijo Bad Bunny o J Balvin Uf Bad Bunny Bad Bunny y Balvin es una de las mayores está mal hablar de los músicos pero el que sabe el de mí ni me va a ver en la vida J Balvin es una decepción ya está ahí lo dejo es un fake ¿con quién preferiríais cenar? ¿con Martin Scorsese o con Brad Pitt? Scorsese aquí a lo mejor por tu parte hay otros intereses que se mezclan aquí yo creo que no vas a cenar por la conversación hombre igual Brad Pitt puede ser a ver yo Brad Pitt o sea yo yo Brad Pitt voy a aguantar la chapa al viejo hablándome de cuando rodó Casino venga hombre a mí Brad Pitt sin camiseta pero vamos sin ningún género de verdad hombre pero Brad Pitt seguro que también tiene una vida interesante también me recuerda las declaraciones de esa directora o de alguien de Hollywood ¿no? que que dijo que en una fiesta estaba Scorsese y no sé quién más drogados y que le era completamente insoportable y que tuvo ella también que drogarse para aguantarlo a veces pasa a veces pasa la última yo he montado todo este tinglado conózcanse del canal Comedirun Televisión con el único fin de conocer al dios al que le rezo que es Elton John ¿tenéis un artista al que como yo que sea ese vuestro dios al que le rezáis ese artista que te encantaría conocerlo o haberlo conocido si ya no está entre nosotros y que sabes que te temblaría todo de la admiración que le tienes? Puede ser un no la respuesta claro Yo es que soy cero mitómano Yo también cero Cero patatero No me impresiona entonces sí que hay gente a la que admiro muchísimo su trabajo pero nunca tuve un póster colgado en mi habitación Vale que sois dos sin sangre lo he entendido No hay ningún problema No, no pero sí que te... Sangre no es horchata No, hombre, claro No, pero a Schopenhauer No, Schopenhauer no porque era un misógino No sé a Hegel Es que estoy diciendo a nombre random de filósofos porque no sé A Hegel más A Hegel más pero A Hegel A... Hegel tú lo lees Hegel tú lo lees y te dices que a nivel de conversación A Freud Aunque le admires mucho A Freud le pasa un poco lo que a Scorsese con la droga Freud Freud era por encima de todas las cosas un famoso cocainómano hasta el punto en el que hay unos escritos como de los diarios de Freud en el que él cuenta que fue a dar una conferencia que no tenía casi preparada pero como iba drogado le salió dijo que parecía que estaba muy seguro de sí mismo y que él consideró que lo hacía muy bien según las caras del público Bueno, pues ahora como final homenajeando a First Dates de mi amigo sobera y teniendo en cuenta que tú has participado la pregunta es Elizabeth ¿tendrías un segundo encuentro con Rodrigo después de haberlo conocido? Si Dios quiere Rodrigo ¿tendrías un segundo encuentro con Elizabeth después de haberla conocido? Hombre, por supuesto Ay, mira, qué bonito que hemos hecho un match que se lo hubo Y la... Entonces tengo esta otra Si os ha gustado la experiencia de venir a Conózcanse ¿a qué persona de vuestro entorno o de vuestra agenda recomendaríais que viniese a este programa? Ay, a ver Pues yo te mandaría una señora ¿Trajiste alguna vez una señora anónima? No, pero recojo el guante Recojo el guante absolutamente Sí, sí porque además de hecho en esta segunda temporada precisamente si algo queremos es viajar y crecer y conocer O sea que te recojo el guante absolutamente y está haciendo así con la cabeza José el productor O sea que eso está comprado Y en tu caso Elizabeth Yo estaba pensando yo diría dos al primero porque antes de venir hasta aquí justo antes me lo he cruzado que es Nacho Vigalondo Hombre Y al segundo es Rodrigo García Marina que es otro Rodrigo que es poeta que es filósofo que es guapísimo y lo de todo bien es muy joven que es un tío muy listo y muy guay pues te compro los dos pero bueno Nacho cuando me lleve a los felices 20 entonces luego A mí ya me ha llevado Ya a mí no que no les caigo bien pero ese es otro tema Bueno nos despedimos ya nos despedimos ya y os voy a hacer un regalo porque yo sé que cuando he empezado el programa y me habéis visto arrancar con las gafas oficiales de Comedy Room que esto no se lo puede poner cualquiera pero sí los invitados al programa entonces el regalo que tengo para vosotros no me digas que con tu outfit de hoy no pegan todo esto pega esto pega con todo Isabel a ver qué tal al ser negras van con todo sabes es que estás genial estás Comedy Room total es que os quedan genial es que de verdad yo no sé cómo no estamos ganando dinero comercializando esto yo no sé por qué no las pusiste al principio ya y hacíamos toda la entrevista es verdad es verdad nos da muchísima más credibilidad no 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 formato conózcanse a ciegas con los ojos vendados y con un alterador de la voz uuuh hostia pues te puedes creer que me he quedado así porque me ha gustado que me he quedado porque he empezado ya a pensar en traer gente que no sabe que se odia eso es muy bonito eso es muy bonito y hacerle preguntas que no tengan que ver con su carrera y que no de que haga nada y de repente y que se caigan bien que se caigan obligarles a hacerlo para que se caigan bien y que de repente abre y son Pablo Iglesias y y Íñigo Rejón y Íñigo Rejón que estaría guay esa pues la semana que viene más queridos este ha sido el 2x02 de Conózcanse Red Edition con Elizabeth con Rodrigo nos lo hemos pasado en grande ¿puedo decir los invitados a la semana que viene? no ¿no? pues nada la semana que viene si no los descubrís nos mandas tú aquí manda alguien por encima tuyo aquí manda el productor ejecutivo la semana que viene que viene ¿cuál es la semana que viene? la semana que viene Gracias por ver el video.